Bueno, muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la Reunión Académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico humano de la enfermería. Hoy, 16 de agosto, nos acompaña John Henry Osorio Castaño con el tema Apego Materno-Fetal. John Henry es enfermero, magíster en epidemiología y doctor en enfermería. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor, si se tiene alguna duda o comentario, puede hacerlo por medio de Chara Digital. Igualmente, esta reunión, esta conferencia queda grabada y posteriormente divulgada por medio de universitarios. Si ustedes también tienen alguna pregunta después de verlo por estos medios, pueden hacerles y con gusto lo haremos llegar a nuestro conferencista. Profesor John Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Gracias por permitirme participar de estas reuniones académicas con este tema, pues que para mí es, digamos, importante y significativo. No solamente porque hace parte, pues como de, digamos, de lo que he trabajado, sino porque considero que es vital vital y fundamental dentro de la atención a las mujeres gestantes, sobre todo para contribuir con todo este proceso de convertirse en madre y con todo este proceso de preparación para la maternidad. El apego materno que tal es una, digamos, es un concepto que es real, es una experiencia que es real, que se debe manifestar y que, digamos, nosotros los enfermeros debemos promover, debemos valorar, debemos identificar, debemos intervenir para que podamos lograr los otros resultados o los efectos que vamos a ver más adelante que pueden tener esta experiencia no solamente en las mujeres, sino también en los bebés o en los hijos de estas madres. Vamos a hablar un poco entonces de apego materno-petal y digo un poco porque el apego materno-petal es un constructo que se viene trabajando desde los años 80 y, digamos, ventajosamente es un constructo que se empezó a trabajar en enfermería, por lo que podríamos decir que es un fenómeno propio de nuestra disciplina y eso es una gran ventaja, a pesar de que posteriormente ha tenido otros desarrollos desde otras disciplinas y eso por supuesto que dentro de la ciencia, dentro del desarrollo científico es válido, digamos que como constructo o como fenómeno que se empezó a trabajar específicamente en la enfermería, pues es responsabilidad nuestra poder, digamos, desarrollarlo no solamente desde lo epistemológico, o sea, desde el conocimiento, sino que también es nuestra responsabilidad poderlo llevar a la práctica y de ahí la importancia entonces de que podamos reconocerlo y conocer también algunas herramientas que nos pueden ayudar a operacionalizarlo o llevarlo a nuestras actividades de cuidado prenatal, ¿cierto? Ya sea institucionales o a nuestras actividades de cuidado prenatal comunitarios o nuestras actividades educativas de preparación para la maternidad y de preparación para la maternidad. El apego maternopetal entonces ha tenido, digamos, un desarrollo histórico desde lo conceptual, como ustedes pueden observar han sido muchos los autores que han trabajado la conceptualización de este constructo y como les mencioné, el constructo aparece en 1981 a partir del desarrollo no teórico, pero sí instrumental de una enfermera que se llama Meca Krali, ella no hace un desarrollo conceptual del apego maternopetal, pero sí construye un instrumento que se va a convertir en el instrumento más utilizado para medir y para valorar esta experiencia en las mujeres gestantes. En 1981 sale la primera conceptualización muy corta, muy sencilla, pero viene acompañado de un instrumento que más adelante vamos a ver. Luego tenemos otra autora también enfermera, Mari Müller, que en 1993, 10 años después, hace otra conceptualización un poco más elaborada. Ya vamos a ver estas conceptualizaciones o vamos viéndolas de una vez. Entonces, para Meca Krali, el apego maternopetal en su época era un asunto de comportamientos, es decir, cómo la mujer manifestaba ese afecto o esa experiencia afectiva hacia su bebé no nacido y por lo tanto para ella el apego maternopetal eran comportamientos de afiliación e interacción. Desde aquí se viene mencionando un aspecto muy importante que tiene el apego maternopetal es la interacción con el bebé no nacido y hoy por hoy se sigue conservando ese componente de interacción porque es muy importante manifestar el apego a partir de comportamientos de interacción y porque si lo vemos desde la teoría, digamos, general del apego y desde las teorías de la vinculación, una de las maneras o una de las formas de poder manifestar, digamos, el afecto o el cariño o el amor hacia alguien es a través de la interacción, ¿cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo. Las mujeres deben manifestar o deberían manifestar esos comportamientos de afecto hacia su bebé y eso es lo que conocemos como interacción. En 1993 entonces, 10 años después, otra enfermera, Mary Mueller, hace otra definición del concepto de apego maternopetal y lo, digamos, define como una relación cariñosa única entre la mujer y el peto. Hasta aquí, digamos, que tenemos claro que el apego maternopetal es un asunto afectivo, ¿cierto? Es un asunto emocional y que se establece solamente entre dos sujetos que son la mujer que está gestando y su bebé no nacido, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ver que ya, digamos, empiezan a incluir otros elementos y otros protagonistas dentro de esta conceptualización, pero sigue siendo un asunto que es responsabilidad, si lo podemos decir de esa manera, de la mujer gestante. Ese mismo año ya el, digamos, el fenómeno empieza a ser, digamos, relevante para otras disciplinas y así en un psicólogo John Condon británico, entonces hace también un acercamiento conceptual a lo que es el apego maternopetal y establece que esta es una experiencia marcada por el amor y que deriva en cinco disposiciones. Y aquí ya hay una conceptualización un poco más amplia de lo que es el apego porque él retoma para poder, digamos, definir ese apego maternopetal, retoma la teoría del apego general, es decir, la teoría de cómo los adultos nos apegamos y lo aplica a la relación entre la mujer y su hijo no nacido. Y estas cinco disposiciones entonces que establece este psicólogo son conocer el objeto amado, ¿cierto? Es decir, para que se pueda dar el apego debe existir un objeto, ¿sí? Y sobre ese objeto recaen las cinco disposiciones que establece este señor. Esas cinco disposiciones que recaen sobre ese objeto amado, entonces es conocer el objeto amado, eso es importante, ¿cierto? Nadie se enamora de algo que no conoce, hay que, para podernos enamorar necesitamos conocer esa persona, ¿cierto? O ese objeto, en este caso ese sujeto del cual nos vamos a enamorar, estar con el objeto amado, ¿sí? Entonces es importante para poder desarrollar ese apego, poder estar con esa persona o estar con ese sujeto, o estar con el objeto amado, compartir, ¿cierto? Intercambiar, evitar la separación o la pérdida, ¿sí? Y esto se aplica, digamos, en la relación de la madre con su hijo no nacido, en términos de que las mujeres gestantes, en términos generales, pues lo que evitan o lo que no esperan es tener una pérdida, ¿cierto? De su bebé, ¿sí? De ahí que, para algunas mujeres, la experiencia de los abortos sea tan dolorosa, ¿cierto? Y sea una experiencia que conlleva tanto sufrimiento, precisamente por la pérdida del objeto amado. La otra disposición es proteger el objeto amado, entonces cuidamos a la persona que queremos, evitamos que corra algún tipo de peligro y trasladado a la relación entre la mujer y su hijo no nacido, pues la mujer hace cosas para que su bebé no se lastime, ¿cierto? No se dañe, entonces cambia sus prácticas, tiene hábito o mejor, digamos, cambia sus hábitos de salud, hace cosas para que su bebé nazca bien y, digamos, en desarrollos posteriores vemos como uno de los aspectos más importantes para las mujeres gestantes es que su hijo esté bien, es que su hijo nazca bien, ¿sí? Y los que hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de estar en atenciones de parto, los que hemos tenido la experiencia de acompañar a las mujeres, la oportunidad de acompañar a las mujeres en sus periodos postparto, una de las mayores preocupaciones es que las mujeres es que su hijo y sus hijos hayan nacido bien, que hayan nacido completo, ¿cierto? Digamos, entendiendo la palabra completo es que no le falte ninguna parte, ¿cierto? Eso hace parte precisamente de ese asunto de apegarnos, ¿cierto? Y la última disposición que menciona este señor es identificar y satisfacer la necesidad del objeto amado. Entonces, digamos que todas estas disposiciones que vienen de la teoría del apego entre los adultos es aplicable completamente a la relación de apego que establece la mujer con su hijo no nacido y eso fue lo que hizo este señor. Entonces, para este señor el apego materno-hospital es una experiencia que tiene estas cinco disposiciones. Diez años después, en el 2000, entonces otra autora, Marilyn Weaver, establece que el apego materno-hospital es una relación recíproca de la madre, y aquí entra otro elemento muy importante que es el ambiente. Lo de la reciprocidad es cuestionable, ¿cierto? Lo de la reciprocidad es cuestionable, inclusive lo vamos a ver que más adelante no aparece el asunto de la reciprocidad. Es decir, no podemos esperar que el hijo no nacido dé respuestas de apego porque no las tiene, ¿sí? Toda la responsabilidad del apego recae sobre, pues digamos, sobre la familia gestante, para no hablar solamente de la mujer, aunque pues obviamente la principal responsabilidad sí es de la mujer gestante, pero no recae solamente sobre ello. Entonces, lo de la reciprocidad aparece como un aspecto nuevo en los 2000, pero no es un asunto que se continúe porque la reciprocidad es cuestionable, dado que el bebé no nacido, pues no tiene una responsabilidad afectiva, ¿cierto? O sea, el bebé no tendría que apegarse a su madre, ¿cierto? O a ninguna otra persona, pues porque para él eso es un asunto que no es reconocible. Pero sí, pero sí emerge un aspecto que es, digamos, importante y es la interacción con el ambiente. ¿Esto qué significa? Que para que la mujer se pueda apegar a su hijo no solamente requiere que esté en gestación, sino que requiere de otros elementos que la van a, digamos, a delimitar. Y esos otros aspectos son, por ejemplo, la red de apoyo, esos otros elementos son el estatus de la gestación, esos otros elementos son la disposición de recursos económicos, esos otros elementos son, por ejemplo, los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, aquí aparece otro aspecto que en efecto tiene repercusiones en el apego materno-vetal. Para el año 2003, estos dos autores, estas dos autoras, Helen Doan y Anona Zimmerman, establecen que el apego materno-vetal es una relación afiliativa entre padres y el feto. Entonces, aquí ya aparece la figura del papá y ya aparece el papá como protagonista y que el apego no solamente es responsabilidad de la madre, sino que el papá también se tiene que apegar a su hijo no nacido. Eso, obviamente, es muy importante porque las relaciones posteriores, las experiencias posteriores de vinculación, pues no se dan solamente entre la madre y el hijo, las relaciones posteriores de vinculación también se dan con el papá y se dan con otros seres. Entonces, el padre, que no vamos a llamarlo padre, sino la pareja de esa mujer gestante, pues también tendría una responsabilidad importante en esta experiencia del apego. Eso cobra relevancia, sobre todo en nuestro escenario, donde muchas de nuestras mujeres experimentan una gestación solas, donde tenemos parejas ausentes, donde tenemos paternidades ausentes y cobra relevancia precisamente porque en los desarrollos posteriores se ha identificado la importancia de la pareja para el desarrollo del apego materno-vetal. Entonces, de ahí que como profesionales de enfermería también tengamos una tarea muy importante en identificar aquellas mujeres que están transitando por una gestación solas y cómo podemos ayudar a mejorar esa red de apoyo si va a transitar por una maternidad con una pareja ausente, entonces cómo podemos ayudar a que otras personas significativas cobijen a esa mujer, acompañen a esa mujer para que ese apego materno-vetal no vaya a tener problemas en su desarrollo y en su aparición y no vaya a tener repercusiones posteriores negativas en la vida de la mujer y, pues, por supuesto, en la vida de ese niño. En el 2016, Isabel Villa y otros autores establecen que el apego materno-vetal son sentimientos y emociones por el bebé y se interactúa con él, vuelve a aparecer el aspecto de la interacción. Y en el 2019, John Osorio y otros autores, pues, establecen que el apego materno-vetal es un proceso, progresivo, unidireccional, es decir, que solo va en una dirección, en este caso el apego materno-vetal, solo va de la madre al hijo y ya lo he mencionado, el hijo no nacido, no tiene una responsabilidad de manifestar, digamos, aspectos relacionados con el apego. Él está ya muy feliz disfrutando de su ambiente cálido, acuoso, donde le están satisfaciendo todas sus necesidades y simplemente para él, digámoslo así, es transparente que se está creando ya externamente todo un ambiente emocional y afectivo para recibirlo, ¿sí? que es el que tiene que estar construyendo la mujer y su red de apoyo. Entonces, es unidireccional, pero es un proceso que, por supuesto, está basado en la emoción y el afecto, es decir, el apego materno-vetal debe tener como sustentos la emoción y el afecto. Y estos dos aspectos también son muy importantes, sobre todo porque, vuelvo a nuestro contexto, y es que en nuestro contexto, muchas de las gestaciones, muchas de nuestras mujeres gestantes, digamos, tienen una gestación no planeada, no deseada, ¿sí? Y eso tiene unos condiciones, o genera unas condiciones diferentes en el desarrollo del apego materno-vetal. Y ahí también vuelvo a la responsabilidad que tenemos como enfermeros en los controles prenatales o en las diferentes actividades que realizamos con las mujeres gestantes a nivel institucional, comunitario, donde sea, en cómo logramos identificar cuál es el estatus de esa gestación y cómo acompañamos a las mujeres a superar ese estatus de esa gestación y a darle la relevancia que tiene, digamos, ya la construcción de esa relación afectuosa y emocional con ese hijo no nacido. Y aquí me voy a adelantar a un aspecto también muy importante que también lo he dicho en muchos otros escenarios. Si eso no es posible, o sea, si ese apego materno-vetal no es posible lograrlo, no se da, también debemos brindarle a la mujer alternativas, ¿cierto? Entonces, si no podemos obligar a una mujer a que viva una maternidad para la cual no está preparada, no podemos obligar a una mujer a que viva un proceso de convertirse en madre para la cual no tiene los recursos, y no me refiero solamente a los recursos económicos, que por supuesto son supremamente importantes, sino que me refiero a los recursos personales para poder, digamos, hacer todas estas tareas que trae la maternidad. Entonces, no podemos obligar a una mamá, perdón, a una mujer, a que transite hacia la maternidad o que transite hacia convertirse en madre si no tiene los recursos. Por lo tanto, también debemos darle alternativas, y esas alternativas también hay que mencionarlo sin ningún, digamos, velo, ¿cierto? Y esas alternativas es, hombre, miremos la alternativa de la interrupción voluntaria se aplica en los casos en los que está contemplado en la ley, y si no es posible, entonces miremos la opción de entregar en adopción a ese hijo, acompañemos a la mujer en cualquiera de estas decisiones. Lo más importante es dar opciones, dar alternativas, pero también acompañar a la mujer en esas opciones y en esas alternativas. No es decirle, bueno, entonces entregar en adopción y dejarla sola. No, es que entregar en adopción también implica hacer un proceso de desprenderse de un objeto al cual se supone yo debería amar, ¿cierto? Al cual se supone yo debería querer. Entonces, también es un proceso de desprenderse, desligarse. Eso no es fácil, entonces no podemos simplemente darle la alternativa y dejarla sola. No, hay que acompañarla también en ese proceso. Hay que darle todas las herramientas para que ese proceso también pueda ser un proceso cálido, pueda ser un proceso, digamos, amoroso, pueda ser un proceso compasivo con ella y con ese bebé. Entonces, si este asunto del apego materno fetal no es un asunto que emerge, que sale, no podríamos tampoco, y la mujer no tendría por qué tampoco sentirse obligada a transitar hacia una maternidad porque las repercusiones son muy devastadoras. Las repercusiones de una maternidad, digamos, no deseada o de una maternidad obligada son muy devastadoras, tanto para la mujer como para el hijo. Nos vamos a quedar entonces con la definición de Osorio y esta definición, aunque un poco larga, digamos que es una de las definiciones más elaboradas que existen actualmente en la literatura y vamos a mencionarla para ir, digamos, tomando algunos elementos importantes. Dentro de esta definición, entonces, establecemos que el apego materno fetal es un proceso. Entonces, empecemos por ahí, empecemos diciendo que el apego materno fetal no es de aparición espontánea, ¿cierto? No porque una mujer esté en embarazo, ya adora a su bebé, ya ama a su bebé, ya da la vida por su bebé. No, ¿cierto? O sea, no existe el amor a primera vista entre la madre y su hijo, ¿cierto? Que, por supuesto, hay una predisposición previa a la gestación para que aparezca el apego materno fetal es real y la literatura también ha, digamos, evidenciado que puede haber una disposición previa al apego antes de la gestación y eso es un elemento muy importante. De ahí que sea tan importante también hablar de la preparación para la maternidad, ¿cierto? Y cómo la preparación para la maternidad es un asunto que debería empezar mucho antes de la misma gestación. Por eso hoy, gracias a la resolución 3280, tenemos la consulta preconcepcional. Pero la consulta preconcepcional, como pasa siempre con nuestro sistema de salud y con nuestras, digamos, consultas profesionales, se vuelven asuntos completamente técnicos, asuntos completamente patológicos, basados en lo corporal, en lo físico, las consultas preconcepcionales o la consulta preconcepcional debería ser un espacio, no solamente para evaluar los riesgos físicos o biológicos que tenga la mujer para una gestación, sino que también debería ser un espacio para evaluar precisamente esa disposición de recursos en otros ámbitos que tiene la mujer y que tiene la pareja para poder transitar hacia una maternidad o para poder transitar hacia una maternidad. Entonces, el apego materno-fetal es un proceso, no aparece de la nada, ¿cierto? Se va construyendo, se va construyendo y se construye de manera progresiva. Entonces, ahí ustedes pueden ver, proceso en el que la mujer gestante construye de manera progresiva, progresiva, se va dando a lo largo de la gestación, ¿sí? Entonces, el apego materno-fetal es mucho más fuerte, es mucho más intenso a finales de la gestación, ¿sí? Y es un poco más débil, no está tan presente al inicio de la gestación. Y sobre todo, porque el apego materno-fetal, pues viene condicionado por otros elementos que ya vamos a ver. Entonces, es un asunto progresivo, ¿cierto? No podemos esperar que la mujer apenas sepa la noticia de la gestación, llame a su bebé, ¿cierto? Ya, mejor dicho, haya desarrollado toda una estructura afectiva hacia su hijo no nacido, porque requiere de tiempo, ¿sí? Requiere de tiempo, que es un proceso. Y este proceso, que es progresivo, permite la construcción de una relación. Y eso sí es importante. La mujer sí debe construir una relación con su hijo no nacido. El papá o la pareja debe construir una relación con su hijo no nacido. Porque eso es lo que van a tener, pues, el resto de la vida. Una relación, ¿cierto? Y esa relación entre estos dos sujetos, o entre estos tres sujetos, o entre estos cuatro, porque, pues, ya hablamos de familia gestante, o hablamos de seres significativos en este asunto de la gestación, esa relación tiene que estar basada en la emoción y el afecto. Y de ahí vuelvo y hago énfasis en la importancia de que valoremos en nuestras mujeres gestantes cómo se sienten con la gestación, ¿sí? Cómo están experimentando la gestación. Pero no solamente desde lo físico, ¿sí? No si están experimentando náuseas, vómitos, mareos, pues, que con seguridad. Si están experimentando problemas con el sueño, si están experimentando problemas abdominales, problemas de estreñimiento. No, cómo están experimentando la gestación desde lo emocional. Cómo están experimentando la gestación desde lo psicológico, ¿sí? Y también es una solicitud que hacen las mujeres en estudios posteriores que nosotros hemos hecho ya desde, digamos, el componente cualitativo. Hay un reclamo por parte de las mujeres de que en los controles prenatales y que en todos estos encuentros del cuidado prenatal empecemos a darle voz a estos aspectos emocionales y a estos aspectos afectivos que surgen con la gestación o que vienen mejor con la gestación. Porque el apego materno-fetal debe estar basado en la emoción y el afecto. Para que el apego materno-fetal entonces se requiere la representación mental del feto como persona. Y ahí hablábamos y ahí nos vamos a referir a lo que mencionaba Condon de las cinco disposiciones. La primera disposición que es conocer el objeto amado. Claro, para yo poderme enamorar necesito conocer a esa persona. Para yo poderme enamorar de mi hijo necesito representarlo mentalmente, necesito tener una imagen de él en mi cabeza para sobre esa imagen poder empezar a depositar todo ese cariño, todo ese afecto, toda esa emoción. Por eso esa representación mental del feto como persona se favorece con la realización de la ecografía. Y de ahí que la ecografía sea una práctica tan importante para las mujeres gestantes. Y la ecografía pues tiene dos perspectivas. La perspectiva médica, pero tiene también la perspectiva de la mujer gestante. La perspectiva médica pues es muy clara para todos nosotros, ¿cierto? Buscamos alguna malformación, buscamos alguna alteración en la forma, ¿cierto? Pero para la mujer gestante la ecografía tiene otro significado, tiene otra relevancia. Y ese significado y esa relevancia que tiene la ecografía para la mujer gestante es que su hijo esté bien, primero, ¿cierto? Y segundo, ver a su hijo, porque hasta el momento no lo ha podido ver, ella solo ha podido imaginárselo, ¿cierto? Entonces tiene unas visualizaciones, unas fantasías, unas proyecciones de lo que puede ser su hijo, pero no lo ha visto todavía. Solo la ecografía es lo que permite realmente que exista una imagen real de su hijo. Y cuando eso se da, hay una consolidación importante de esta experiencia emocional que es la peña. Por eso la ecografía es tan importante y por eso las mujeres, digamos, acuden a la ecografía, ¿cierto? Y por eso las mujeres, digamos, quieren otras ecografías y por eso la ecografía ha evolucionado tanto para que se haga mucho más real, ¿cierto? Para que la imagen del feto sea mucho más real. Pero también esta representación mental puede favorecerse por los movimientos fetales. De ahí que la literatura evidencia que durante los primeros, durante el primer trimestre, el apego materno-fetal sea muy tibio, muy leve, ¿cierto? De baja calidad, de poca intensidad, precisamente porque pues no se siente, o sea, el bebé está creciendo, pero todavía no tiene movimiento. Entonces no se hace consciente de que se tiene un bebé, por decirlo de alguna manera. Los movimientos fetales vienen también a contribuir a esa representación mental, porque entonces ya se hace conciencia de que tengo un ser dentro de mí, de que tengo una persona creciendo dentro de mí, que es mi hijo, ¿cierto? Y eso ya también me permite darle cierta forma y cuando le doy forma, ya puedo depositar sobre esa forma todos los asuntos emocionales y afectivos, como lo hemos mencionado. El apego materno-fetal, entonces, puede ser manifestado en comportamientos de interacción, y eso es muy importante, y hay muchos comportamientos de interacción que son también los que debemos favorecer y promover en nuestras, digamos, actividades prenatales. Y también esos comportamientos de interacción, pues, van a tener repercusiones en el cuidado de la mujer, ¿cierto? Requiere una red de apoyo, es muy importante, la mujer gestante requiere una red de apoyo, el apego materno-fetal requiere una red de apoyo, porque la mujer necesita sentirse acompañada y querida por otras personas, ¿sí? Y está determinado por la forma de vinculación de la gestante, es decir, la forma en que la mujer como persona se vincula o se apega a otros seres, también determina cómo se va a apegar a su bebé no nacido. Y va también a estar relacionado con la forma en que ella se vincula con su pareja, ¿cierto? Y con su madre, y la relación con la madre es muy importante, es fundamental en el desarrollo del apego materno-fetal, y posteriormente muchas otras cosas de la maternidad, ¿cierto? Que, pues, no vamos a ver aquí, pero la relación con la madre marca, determina ese desarrollo de la maternidad en las mujeres. Lo que sí es importante, bueno, todo es importante, pero aquí digamos que hacemos énfasis en que el apego materno-fetal, entonces, digamos, favorece la preparación para la maternidad, para ese proceso de convertirse en madre, favorece los deseos de proteger el hijo, favorece las prácticas positivas de salud de las mujeres, y favorece una cosa muy importante que es el vínculo materno-infantil, que enseguida vamos a hablar de él, que son dos cosas diferentes, apego materno-fetal es diferente de vínculo materno-infantil. El apego materno-fetal, entonces, hasta ahora hemos visto que es un constructo, es un fenómeno supremamente amplio, y digamos que en la literatura se ha identificado que tiene cuatro dimensiones, cuatro componentes. El primer componente del apego materno-fetal es el apego, es el componente, perdón, cognitivo. El componente cognitivo del apego materno-fetal o la dimensión cognitiva habla de que hay que tener una conceptualización del feto para poderlo representar mentalmente y así poder generar todas esas emociones y todo ese afecto hacia ese bebé no nacido. Por lo tanto, en esta dimensión cognitiva hablamos de tres aspectos muy importantes que contienen el apego materno-fetal. Uno, que ese bebé tenga un nombre, y no es que la mujer tenga que darle un nombre apenas sepa que está en embarazo, o la pareja tenga que darle un nombre apenas sepa que está en embarazo, no. Pero sí es importante mirar en nuestros controles prenatales, por ejemplo, si la mujer, si la pareja, si la familia ya ha pensado en un nombre. Cuando el apego materno-fetal está muy bien evolucionado, muy bien desarrollado, uno ve a las parejas pensando en nombres desde muy temprana edad gestacional. Cuando no es así, transcurren las 25 semanas, las 30 semanas, las 32 semanas. ¿Ya tienes nombre para tu bebé? No, todavía no. ¿Ya tienes nombre para tu bebé? No, todavía no. Ojos, que son señales de alerta, ¿cierto? De las cuales debemos estar pendientes, ¿sí? La ecografía, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, es una práctica supremamente importante para esta dimensión cognitiva, y los movimientos fetales, pues también van, digamos, configurando el feto como una realidad para esa mujer, y como un nuevo ser al que hay que darle una, digamos, representación, pero aparte de eso, como una figura a la que hay que darle lo que significa ser una persona. El otro componente o la otra dimensión del apego materno-fetal es la dimensión afectiva. En la dimensión afectiva, entonces, están implicados tres aspectos. Uno, la interacción con ese hijo no nacido, y la interacción no es solamente por parte de la mujer gestante, sino que es de toda su red de apoyo, de su pareja, de su familia, y la interacción la podemos visualizar de muchas formas, como cuando al bebé se le habla, cuando al bebé se le canta, cuando la mujer o otras personas significativas le acarician el abdomen. Y aquí me voy a detener un segundito, porque en eso debemos ser muy respetuosos, ¿cierto? Nosotros tenemos o somos muy tendientes a que una mujer gestante, entonces inmediatamente mandamos la mano al abdomen como si fuera nuestro, como si fuera nuestro bebé, como si fuera nuestro abdomen, como si fuera nuestra mujer gestante. No, eso es un asunto que es de respeto, ¿cierto? Es un espacio que le pertenece a ella. Deberíamos poder, digamos, pedir permiso para poder acceder a este espacio que hace parte de su cuerpo, ¿cierto? Que es ese útero en crecimiento. Entonces, no todas las personas tienen por qué le tocar el abdomen a todas las mujeres gestantes. Pues yo sé que es una práctica, digamos, bonita, porque representa esa solidaridad y como ese afecto que nos genera una mujer gestante, pero también hay que ser respetuosos, porque es un espacio que no nos pertenece. Entonces, estos asuntos de la interacción se manifiestan así, ¿listo? Todo esto que hacíamos hace mucho tiempo también en las actividades de preparación para la maternidad, con las luces, con los papeles estos, que no recuerdo el nombre, para darle, para hacer los colores y alumbramos el abdomen, ¿cierto? Todo esto hace parte de todas estas prácticas de interacción, ¿sí? Que hace que la mujer y la red de apoyo, pues, establezcan eso con su bebé no nacido para poder fortalecer esta parte de la fe. Los cuidados que tenga la mujer consigo misma, obviamente, porque lo que necesitamos es que ella proteja ese ser, ese objeto amado, entonces, ella se tiene que cuidar, porque la medida que ella se cuide, pues, va a cuidar a su objeto amado, a su bebé. Y la dimensión afectiva también tiene que ver mucho con la, con cómo la mujer visualiza a su hijo, ¿cierto? Cómo se lo imagina, cómo, cómo lo proyecta, cómo lo ve. Y eso es fundamental, porque eso nos habla de que hay un deseo genuino de tener a ese bebé, que hay un deseo genuino de transitar hacia esa maternidad. La otra dimensión es la dimensión altruista, y en esta dimensión hablamos de que la mujer hace cosas de manera desinteresada para poder proteger y cuidar a ese bebé que no ha nacido. Por lo tanto, ella tiene prácticas de cuidado, pero además esta dimensión altruista requiere de una red de apoyo. Las mujeres gestantes, vuelvo y lo repito, requiere el apoyo de su familia, de seres significativos, de amigos. Y es muy importante que estemos atentos porque hay algunas condiciones que pueden, algunos asuntos que pueden afectar el desarrollo del apego materno-ventual, problemas de ansiedad, de depresión, consumo de drogas, consumo de alcohol, algunas prácticas nocivas pueden afectar el desarrollo del apego materno-ventual. Entonces, debemos estar muy atentos, alertas a estas prácticas, porque debemos valorarlas y cómo pueden estar afectando o cómo pueden estar relacionadas con el desarrollo de este apego. Y por último, la dimensión personal-relacional, entonces, tiene que ver con la forma de vinculación de la madre y cómo la mujer se vincula, es decir, sus propias formas de vinculación, sus propias formas de apego, pero además cómo se vincula con su pareja y cómo ha sido el proceso de vinculación con su madre. Y este es, digamos, es una dimensión que nosotros encontramos y que, digamos, adicionamos al fenómeno del apego materno-ventual y que, digamos, es una contribución teórica que nosotros hicimos al fenómeno del apego materno-ventual. Y como la vinculación o como las formas de vinculación o de apego son tan importantes, entonces aquí es, digamos, relevante que retomemos, retomemos, aunque solamente no vamos a hablar de eso, pues es importante que retomemos estos estilos de apego que están contemplados en la literatura. Hay cuatro estilos de apego que tenemos los seres humanos, el seguro, el preocupado, el desatendido y el temeroso. Y el apego básicamente está basado en dos aspectos, qué tan ansioso y qué tan evitativo soy yo. Entonces, un apego seguro es el mejor apego, digamos que hacia allá deberíamos transitar, ese es el que deberíamos lograr con nuestros hijos, es el que deberíamos construir y desarrollar en nuestros hijos. De ahí la importancia que tiene dentro de los controles prenatales, no solamente valorar este asunto, el apego materno-ventual, sino también valorar otros asuntos como la ansiedad que genera la gestación, el riesgo de depresión que tenemos en nuestras mujeres gestantes, de tenemos que empezar a darle un giro, una transformación a los controles prenatales y trascender un poco los asuntos físicos y los asuntos biológicos y darle más relevancia a estos aspectos emocionales, a estos aspectos psicoemocionales, y empezar a valorar de manera sistemática la ansiedad, el riesgo de depresión, el apego materno-ventual y cómo acompañamos a estas mujeres en estos procesos, en este proceso de gestación y posteriormente cómo acompañamos a las mujeres en el proceso de convertirse en madre, no dejarlas solas, porque es un asunto complejo, ¿cierto? Nadie, ninguna mujer y ningún hombre está preparado ni nace con una impronta para ser papá ni para ser mamá. Es un asunto de muchas complejidades y pues obviamente debemos acompañarnos con los recursos que nosotros tenemos. Muy bien. Y hay un asunto, hay un concepto relacionado que se ha utilizado de manera indistinta en la literatura y también nosotros lo usamos de manera indistinta y es el vínculo materno-infantil. El vínculo materno-infantil es otra experiencia afectiva y emocional, pero que se desarrolla en el periodo postnatal. En el periodo prenatal, la experiencia, y esto ya es un asunto que la literatura ha ido delimitando muy claramente, la experiencia emocional y afectiva del periodo prenatal es el apego materno-vental y la experiencia postnatal es el vínculo materno-infantil. Y aquí los papeles se cambian. El vínculo materno-infantil lo crea el niño, es decir, el que se vincula es el bebé. El bebé es el que desarrolla el vínculo hacia su cuidador. No digo ni siquiera hacia su madre, porque un bebé se puede vincular con cualquier persona que lo cuide, ¿cierto? Entonces, si su madre no está, si su padre no está, si su abuela no está, si es un extraño el que lo toma, lo cuida, él se va a vincular hacia esa persona que lo cuide, porque el vínculo lo desarrolla el bebé hacia quien lo cuida, hacia quien le satisfaga sus necesidades. Entonces, el vínculo materno-infantil es una experiencia que no tiene nada que ver con el apego materno-vental. ¿Están relacionados? Sí, están relacionados. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que en la medida en que el apego materno-fetal sea fuerte, el vínculo materno-infantil también va a ser muy fuerte. Entonces, por supuesto que están conectados, pero son dos experiencias afectivas emocionales diferentes. En el vínculo materno-infantil, entonces, hay unos patrones que identificó él, digamos, el autor de esta teoría del vínculo materno-infantil, que es Bowlby. Entonces, él dice que los patrones de vinculación del bebé son succionar, aferrarse, seguir, llorar, reír y llamar, ¿cierto? Y, pues, obviamente, todos estos patrones, pues, están muy relacionados con los comportamientos que vemos en los niños, ¿cierto? Succionar, obviamente, tiene que ver con la lactancia materna, aferrarse, ustedes saben, todo lo prensil que hacen los bebés recién nacidos, cómo se acunan, ¿cierto? O sea, cómo ellos se acomodan cuando se acunan, cómo siguen, digamos, con la mirada a la persona que siempre han visto, que siempre los ha cuidado, llorar como una manera de llamar la atención, ¿cierto? Reírse como una manifestación de satisfacción, de cuidado, ¿cierto? Y llamar, obviamente, también como para poder que les satisfagan esas necesidades, lo mismo que llorar, ¿cierto? Llorar también es una práctica para poder lograr satisfacción de esas necesidades. Entonces, el vínculo materno-infantil es otra experiencia sobre la cual también tenemos que trabajar, sobre la cual también debemos estar pendientes, porque también, digamos, debemos evaluarla, medirla, promoverla, intervenirla, para que se logren estos asuntos de apegos seguros que vimos anteriormente. Entonces, se han identificado algunos factores relacionados con el apego materno-fetal, pero han sido muy inconsistentes, es decir, se requieren muchos más estudios para determinar realmente cuáles son de verdad los factores que explican este apego materno-fetal. Entonces, algunos factores psicosociales, como el apoyo social, la autoestima, la sensación de dominio, el autoconcepto, se han relacionado con el apego materno-fetal, pero de una forma muy débil, así también como algunos asuntos de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el estrés, la imagen corporal, el afrontamiento que tenga la mujer gestante, se han relacionado con el desarrollo del apego materno-fetal. Hay un estudio que demuestra, pero es uno solo, con muy pocas mujeres, que demuestra que en la medida en que las mujeres gestantes acepten mejor sus cambios corporales, tienen un mejor apego, evidencia en un mejor apego materno-fetal. Pero, les repito, las conclusiones de todos estos autores que ustedes están viendo aquí es que se requieren muchos más estudios con mucha más solidez que permitan realmente determinar cuáles son los factores que explican esta experiencia. Y también se han hecho, digamos, se han estudiado algunas variables sociodemográficas como la edad, el número de hijos, el nivel educativo, el nivel de ingresos. Y lo que sí parece ser que está muy establecido es que la gestacional, pues sí explica en gran medida el apego materno-fetal. Claro, como ya lo hemos mencionado, como el apego materno-fetal es un proceso progresivo que va creciendo en la medida en que la gestación va avanzando, pues a mayor edad gestacional, pues uno esperaría también mayor apego. ¿Cuáles son los efectos del apego materno-fetal? Obviamente, la medida en que la mujer tenga, pues la mujer, la pareja, la familia, tenga mejores manifestaciones de apego materno-fetal, pues vamos a tener mejores efectos también. Y esos efectos son, por ejemplo, la intención de lactar. Ojo, intención de lactar. No estamos mencionando, y la literatura no menciona, práctica de lactancia materna, ni lactancia materna efectiva. No, intención de lactar. Y hago esta claridad porque no significa que la mujer que decía no lactar es porque tuvo problemas de apego materno-fetal, o la mujer que decía no lactar es porque tiene problemas de vinculación, o hay un problema con el vínculo materno-infetal. No, sabemos que la lactancia materna contribuye al vínculo materno-infetal. Sabemos que el apego materno-fetal puede contribuir con la lactancia materna, pero no es suficiente, no explica todo el éxito dentro de la lactancia materna. Entonces, el apego materno-fetal puede tener efectos en la intención de lactarse, en el deseo de lactar. Porque la lactancia materna, pues como fenómeno y como experiencia, pues también tiene otras muchas implicaciones. Sí es claro que el apego materno-fetal contribuye de manera directa con el vínculo materno-infantil. Ya hay estudios que han demostrado esa relación. Contribuye con las prácticas positivas de salud por parte de la mujer. Da una sensación de competencia materna y tiene efectos positivos en el desarrollo infantil, inclusive a largo plazo. Eso es muy importante porque realmente lo que requieren nuestros bebés, lo que requieren nuestros hijos es amor. Y el amor es la experiencia que se tiene que construir desde la gestación. De ahí, vuelvo y repito, la importancia de que estemos atentos a estas experiencias emocionales y afectivas de la gestación para que podamos darle alternativas, para que acompañemos a las mujeres gestantes y para que no condenemos a mujeres a vivir una experiencia como la maternidad, que además es una experiencia para toda la vida, con desventuras, con desasosiegos, con todo lo negativo que pueda traer la maternidad, porque la maternidad también trae aspectos negativos para las mujeres. Ya para finalizar, entonces, por supuesto, se han construido muchas escalas para medir este apego materno fetal. No las voy a mencionar todas, sobre todo porque el tiempo se me está acabando, pero aquí menciono el maternal fetal attachment como una de las escalas más utilizadas, sino que si no es la más utilizada para medir el apego materno fetal, que es precisamente la escala de Meca-Cranley. Esta escala se ha traducido a muchos idiomas, ha sido validada a muchos idiomas, incluido el español, y esta escala mide cuatro aspectos, cinco aspectos, perdón. Uno, la diferenciación del feto, es decir, la mujer, si bien, digamos, debe conceptualizar al feto como persona para poder, digamos, debemos depositar en él todos estos asuntos del afecto y de la emoción, pues también se tiene que separar de él, pues decir, ella no es una con su bebé no nacido, son dos seres diferentes, y ella tiene que empezar a diferenciarse de él para poderlo amar de manera diferente. Entonces, este instrumento mide la diferenciación del feto, mide la interacción con el feto, mide las atribuciones que se le dan al feto, o la intención, o las intenciones que tiene el feto, mide el ser, el ser es ella misma como persona, y mide otro aspecto que es tomar el rol de la maternidad. Aquí hay otros que también se han desarrollado a lo largo del tiempo, y tenemos este otro que es también uno de los más usados, que es el materna, la antena, tal emocional attachment, que lo construyó Condon, que fue el psicólogo del que hablamos de las disposiciones, ¿cierto? Entonces, esta escala mide dos aspectos que son la calidad del afecto y la intensidad de la preocupación. También es una escala muy utilizada, también ha sido traducida a varios idiomas, incluido el español, y pues obviamente también tenemos que mencionar que tenemos una producción made in Colombia, y tenemos un instrumento que es el de convertirse en madre durante la gestación y dentro de este instrumento hay una dimensión que mide el apego, y el apego que se mide dentro de esta dimensión es el apego cognitivo, recordando que el apego tiene cuatro dimensiones, en esta escala una de las dimensiones que mide es el apego cognitivo, es decir, todo aquello que tiene que ver con la conceptualización, con la ecografía, con los movimientos fetales, como uno de los aspectos importantes y relevantes para el desarrollo del apego materno-fetal. Conclusiones, finalmente, el apego materno-fetal es un concepto importante y trascendente para la teoría y para la práctica de enfermería, especialmente para la enfermería materno-infantil, para la teoría, porque hay mucho desarrollo teórico y todavía se requiere mucho más desarrollo teórico, y para la práctica, porque hay muchas herramientas de la práctica que podemos implementar y que podemos utilizar para poder utilizar el apego materno-fetal como uno de los asuntos que pueden validar y que pueden sustentar nuestra práctica dentro de la enfermería materno-ferinatal y dentro de la enfermería materno-infantil. Dado los efectos y la relevancia del fenómeno, se debe implementar su medición de manera rutinaria y sistemática en los ámbitos institucionales y comunitarios del apego materno-fetal, pero no solamente del apego materno-fetal, sino también de la ansiedad, del riesgo de depresión, como ya lo vimos en diapositivas previas. Es un pilar importante en la continuidad de la gestación y el proceso de convertirse en madre, el apego materno-fetal, quizás parte, y esto lo voy a mencionar solo por una suspicacia, quizás parte de lo que presentan las mujeres que buscan cómo interrumpir su gestación por asuntos diferentes a los que están contemplados en Colombia, sea por asuntos de apego, ¿cierto? Sea por asuntos de cómo se dio esa gestación, sea por asuntos que tienen que ver con el estatus de esa gestación, ¿cierto? No deseada, no planeada, y eso obviamente tiene que tener una relación directa con el desarrollo del apego, entonces es muy importante que valoremos esto desde los inicios de la gestación. Y esta experiencia pues tiene una fuerte relación con experiencias afectivas postnatales, tanto en la pareja como en el niño, ¿cierto? Ya vimos una relación directa de la apego con el vínculo materno-infantil, pero además tiene efectos positivos en el desarrollo infantil, tiene efectos positivos en la mujer, y por supuesto pues vamos a contribuir a tener relaciones mucho más saludables, relaciones mucho más seguras, relaciones de mejor cuidado, de relaciones de mayor respeto, de mayor compasión, ¿cierto? Pero sobre todo relaciones en las que de verdad tengamos en cuenta y respetemos a los niños y a los bebés como sujetos de derechos y como personas que requieren de toda nuestra atención y de toda nuestra cuidado. Muchísimas gracias por escucharme y por compartir este rato aquí con este tema conmigo. Feliz día. Yo no, muchísimas gracias a usted por esta excelente conferencia. Mantuviste la hora concentrada, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No tenemos preguntas en el chat, entonces posteriormente, como les conté, tenemos habilitado esta conferencia para compartir las medidas universitarios. Si alguna persona quedaría si es la pregunta, le haremos llegar posteriormente a la pregunta a usted. Profesor John, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un feliz día. Igualmente, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.